Como humano deseamos muchas cosas, unos quieren dinero, otros quieren fama, pero... Este es mi deseo y por fe yo creo, esperaré como un pequeño esperaje creo Busca la verdad, cero antifaz, si quieren que este mundo esté rebosado de paz Este es mi deseo y por fe yo creo, esperaré como un pequeño esperaje creo Busca la verdad, cero antifaz, si quieren que este mundo esté rebosado de paz No quiero escuchar más el sonido de una pistola, que un menor murió y su madre ha quedado sola Que naufraga otra yola, mueren dos en paz sola, que el hijo del vecino tiene dosis y enrola Mi corazón está destudo, como luchador de sumo rasgo su vestido y se apuesto en ayuno Es que me molesta el humo, cada día me consumo, al ver como el consumo de droga está en número uno Hay cosas que no quiero y triunfar eso y persevero, no quiero escuchar canciones que motiven al pistolero No más jalas, no más balas, no más hierbas malas, no focia el dinero, pa' llenar de humo la sala No quiero que compren boleto de ida pa'l infierno, no quiero que mi mano se canse de rayar cuaderno No quiero que me miren como capo por mi vestimenta, que busquen a Dios no solo en la tormenta No más en sí dañando la reputación de los ministros que predican en verdad de corazón No quiero que rechacen la verdad de esta canción, no quiero que rechacen a Jesús por un blon Este es mi deseo y por fe yo creo, esperaré como un pequeño esperar recreo Busca la verdad, cero antifaz, si quiere que este mundo esté rebosado de paz Este es mi deseo y por fe yo creo, esperaré como un pequeño esperar recreo Busca la verdad, cero antifaz, si quiere que este mundo esté rebosado de paz No quiero que el crack sea deseado como el pan y que la humanidad se pierda por su afán No más soldados muertos en Afganistán, no más madre preguntando si mis hijos dónde están No más jóvenes con ego de superman atado por satán, su mente solo suena a click la pan Es que el mundo solo proporciona sufrimiento en vez de aliento Ya no existe el sentimiento, no te miento, no es un cuento, tengo un discernimiento Dado por el que te conoce desde adentro, no más drogas, no más muerte en el callejón No más menores de edad con preocupación, no más embarazada prematuramente No más tal al inocente que hay en tu vientre, no más sencillo, guillao de delincuente Indecente, dañándole la vida al inocente No quiero ver más niños creciendo en alfabeto, no quiero que se me acabe de dañar el ghetto Solo quiero que la humanidad conozca la verdad, pa' que Dios rebose la tierra de paz Este es mi deseo y por fe yo creo, esperaré como un pequeño esperaje creo Busca la verdad, cero antifaz, si quiere que este mundo esté rebosado de paz Este es mi deseo y por fe yo creo, esperaré como un pequeño esperaje creo Busca la verdad, cero antifaz, si quiere que este mundo esté rebosado de paz Mi deseo es que la humanidad pueda conocer la verdad, que es Cristo Jesús El solo deseo, de lo más profundo de mi corazón Es el ministro J, pa' que te salve, CJS Studio Sherry Goodman en el instrumental